¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de PotionCraft. Chicos, seguimos aquí con nuestro alquimista. Estamos aquí simulando ser un alquimista. Bueno, nuestro alquimista, que no sabemos cómo se llama, porque en realidad somos nosotros, ¿no? Estábamos haciendo la sal vital. Vamos a continuar con esta tarea, ¿vale? Y vamos a hacer las pociones que nos faltan. Nos faltaría furia, luz y líbido. Bueno, furia 3. Podríamos partir de una base de furia 3. Y de aquí tenemos que ir a uno de líbido y uno de luz. Vale, debería ser relativamente fácil para nosotros hacer esto. Y cuando digo relativamente es, relativamente literal. No tenemos algo que haga una bajada un poco más tal. Que nos cuadre un poco mejor esto. Mira, esta nos puede valer. Ahí. Y hacia abajo. Tengo 64 de estas. Venga, pues hay que usarlas. Vale. Es uno de líbido, uno de luz. Uno de líbido. Y la luz. La luz. La luz. No sé, ¿eh? Está un poco apurado esto. Vale. 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 Hay que usarlo así. Y bajar. Vale, ya estamos aquí. Y ahora para la luz. Si tenemos esto... Mira, esta perfecta. 113 hierbas de estas. Y nos sirven para llegar directamente hasta... La poción de luz. De luminosidad. Vale. Ponemos esto aquí, ¿no? Vale. Ya está. Muy bien, chicos. Primera hecha. Vale. Continuamos. Dos corazones. O sea, dos de salud y dos de invisibilidad. Pues usamos esta, que tenemos un montón. Y hay que usar... Ah, pero esta no me vale, gente. He cometido... Hay un pequeño error. Dos. Da igual, ¿eh? Ya tenemos ahí dos. Y ahora vamos a invisibilidad, que si no recuerdo mal, estaba aquí abajo. Deberíamos poder subir relativamente fácil, utilizando todo esto que tenemos aquí. Y a lo mejor, si utilizo una de estas... A lo mejor me cunde más así, ¿eh? Es posible, gente. Ciento doce. Ahora tengo muchas de estas. Fijaos. Fijaos todo lo que hay de esto. Que antes había muy pocas. Hemos comprado bastantes y eso nos va a ayudar. Estas tenemos sesenta y pico también. Y yo creo que con esto hacemos ya lo que nos falta. Vale. Esta poción es facilita, ¿eh? Vale. En teoría, esta debería estar ya. Está ok. Vale. Siguiente. Líbido 3, fragancia 2. Esta es más complicada. Líbido 3, fragancia 2. Vale. Las pociones de líbido creo que no teníamos... Ah, mira. Sí, tenemos aquí. Para seguir haciendo... Seguirá desde aquí. Así no tenemos que llegar hasta aquí. Vale. Líbido 3, fragancia, ¿estaba aquí a la derecha? ¿O estaba arriba? Esa pregunta es muy buena esta. Está aquí abajo, gente. Vale. Hay que volver hacia la derecha. Voy a utilizar esto. Porque me da bastante perecita. Aunque bueno, bueno, bueno. Un momento, un momento. Si bajamos... Luego podemos ir... Hacia la derecha, quizá. Vamos a utilizar esto para poder movernos y volver hasta... Hasta donde nos toca. Así va guay. Vale. Esto lo malo. Bueno. Lo podemos hacer así. Hay que bajar en diagonal. Esta nos puede valer. Es que no hay que bajar tanto, chicos. Esta. Ahí. Y ahora vamos hacia la derecha. Creo que podemos bajar con una de estas. Míralo. Hacemos esto y ahora habría que ir hacia la derecha. Que bueno, está un poco apuradito, ¿eh? Porque con esta no nos sirve. Y la piedra hacia abajo sí me sirve, pero... Pero... Bueno, venga, pues con esta. Vale. Hay que hacer fragancia 2, ¿eh? Cuidado con esto. Yo creo que ahí no nos da para hacer fragancia 2. Pero bueno, por probar no perdemos nada. Vale. ¿Cuál, cuál? ¿Esta? Y ahora hay que echarle de esto. Porque es de lo que más tengo, ¿eh? Vale. Todo bien. Vale. Esta está. Esta me preocupaba, ¿eh? Después de esa, las que más me preocupan son... Estas dos. Estas dos son... Complicaditas, ¿eh? Venga. Tres de salud. Agilidad y dormir. Tres de salud, agilidad y dormir. Veamos. Tres de salud. 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 Vale, tenemos esto Agilidad Y dormir hacia abajo Deberíamos poder llegar Con alguna Debería poder llegar con alguna directamente Fíjate lo que te digo Muy bien Estaba aquí, ¿no? Vale, 3 de salud, crecimiento y velocidad Crecimiento y velocidad Crecimiento Vale Velocidad Vamos para arriba Espero que no se rompa Estamos Vale A ver Rejuvenecimiento 3 Fragancia Y no sé qué Perfecto Rejuvenecimiento 3 Deberíamos ir primero a por esa Ah, pero no está No me vale La dejamos aquí, esta Y rejuvenecimiento 3 Tiene que ser Es que aquí no hay fragancia, chicos Tiene que ser en base al agua Vamos a hacerlo Desde aquí No me No me convence tampoco esto Pues hay que hacer la mano, chicos Habría aquí Yo creo que primero aquí O primero hacia abajo Quizá Bueno, pues venga No hay una forma rápida de hacer esto Porque yo creo que además necesito dos de estas No, solo una Vale Esta está bastante bien Si, te bueno No hay una forma rápida de la especie Especial Solo un mailing Especial Para que lo sea Cap Revelation Con esto debería poder hacerla de nivel 3. Vamos. Vale, de esta tengo 8 cas, vamos a utilizar esta. Vale, tenemos rejuvenecimiento 3. Y ahora vamos hacia arriba. Tenemos que hacer rejuvenecimiento 3 y ¿qué más? Fragancia y el arpa e inspiración, fragancia e inspiración. ¡Suscríbete al canal! Vale, fragancia la tenemos ahí ya. ¿Vale? Y a por la inspiración, vamos hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! Esta está lejos, ¿eh? Esta requiere ahí un extra de gasto. Pero bueno, no pasa nada, chicos. La inspiración es que está aquí, en el quinto pimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vámonos Casi, ¿eh? Rompo ahí Vale La tenemos, chicos Poción hecha Era esta, si no me equivoco Muy bien Muy bien Vale, tres corazones Nos sirve para empezar desde aquí Pero Hay que ir hasta rejuvenecimiento, ¿vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También podemos hacerlo así, es verdad, que no hemos caído. Sin machacar los alimentos. También se puede. Vale, vamos. Hay que hacer uno de rejuvenecimiento, si no me equivoco, y luego hay que ir a por líbido y encantamiento. Vale. Gracias. 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 Para, pa, pa, pa. Listo. Vale. Vamos a por uno de líbido y uno de encantamiento. ¿Qué me interesa primero? La líbido, quizá. Venga, vamos. Gente, no me apetece, pero nada. Vamos a machacar esto, ¿eh? Tengo tantas que se las echamos. Y nos quedamos tal a gusto. A ver, esta ya igual sí la utilizo, ¿eh? Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Vamos. Sé que gasto más, pero tardo menos. Vale, uno de líbido. Marchando. Entra por ahí. Y ahora... Podemos echarle de esto. Y me quedo tal a gusto, ¿eh? Es cool, ¿te gustan los metroidvanias? Bueno, pues muy buenas fiots. Pues no me disgustan, pero no soy demasiado jugón a metroidvanias. Chicos, lo tenemos todo ya. Podemos hacer la sal vital. Vamos al lío. Cree sal vital. Penúltimo logro, ¿eh? Nos quedaría solo la sal filosofal. Cree sal vital. En teoría... En teoría... En teoría... Tenemos aquí la sal vital. Vale, ¿esto qué hace? Restablece la salud de una poción. Bueno, no está mal esto, ¿eh? No está mal, no está mal. Vale, vamos a atender unas pociones. Hacer unas pociones. Y lo último que hacemos es la sal filosofal, que es esto de aquí. ¿Veis esta locura? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Hay que mentalizarse, ¿vale? Vamos a hacer un par de diitas. Y... Como tenemos que también subir a nivel 15 de popularidad y vamos por el 12... Creo que tampoco... Tampoco pasa nada. Necesito una poción que puedas lanzar que provoque daño. Una poción que puedas lanzar que provoque daño. Pues una poción de explosión es lo tuyo. Creo que mis tal son demasiado pequeños. Bueno, les doy una poción de agranda y que sean más grandecitos. Necesito una poción que me ayude a sobrevolar los muros de una fortaleza. No utilice dos... más de dos tipos de ingredientes. Eh... adiós. ¡Hola! Tengo setas. Pues mira, estas me hacen falta. Acuáticas también me hacen falta. Y... De lo demás... Vamos bastante guay. Así que... 6.000 pavos. Tengo 25.000, o sea que no hay problema. Alquimista, ¿tienes una poción que ralentice? Sí. Toma. Alquimista, soy un mago de batalla y a menudo necesito pociones reparadoras después de una pelea. ¿Tienes algo que pueda usar? Toma. Me voy a una misión de exploración. Necesito una poción que... Me haga invisible. Con un solo tipo de ingredientes. ¿En serio me lo está diciendo este tío? Mi marido se va al bosque a rastrear la caza. Me vendría bien una poción que le ayude a cazar mejor. Toma. Hola, me han llamado para que me encargue de un elemental de hielo. Pues necesitarás esto. Oh. Ignia, ignia. Necesita fuego. Vale. Vamos a ver quién viene hoy. Necesito algo de colonia. Mira, la tengo hecha. Necesito una poción que huela bien. O sea, colonia. Me da miedo el fuego. Necesito algo para iluminar mi habitación. Toma. La cerradura de mi puerta está atascada. ¿Cómo entro ahora? No use más de un tipo de ingrediente. Adiós. Quiero... Yo qué sé, gente. Compramos todo, ¿no? De lo que esté en verde lo compro todo, ¿no? Porque así es como vamos a ir acumulando plantas. Y materiales. Necesito una poción que me ayude a cortar madera todo el día sin cansarme. Poción de fuerza. Me voy de viaje al norte. Necesito una poción que proteja mi delicada piel contra los duros vientos del norte. Ah, teníamos la de antifrío. Toma. Quiero gustarle a una tipa, pero no me mira. Saludos, alquimista. ¿Tienes algo que pueda usar para recuperarme después de una batalla? ¿Cómo es esto? Necesito una poción que proteja mi piel del fuego. Vale. Otro de itamás, chicos. O seguimos hasta subir de nivel. Esa sería buena, ¿eh? Vale, tenemos aquí piedras. Aquí también. Estas están bien de precio. Es que me hacen falta. Me puedo permitir comprarlas todas. Son 10.000 pavetes, pero me merece la pena. Quiero inventar un nuevo hechizo para explotar cosas. Una poción con el mismo efecto. Necesito algún tipo de repelente de bosquitos. Me han estado comiendo vivo en mis paseos vespertiros. No necesito esta poción. Brezo sanador. ¿Qué necesita para los mosquitos? Alguien me pidió que encantase su armadura para protegerle de la electricidad. ¿Tienes alguna poción que pueda hacer eso? Tengo, tengo. A ver, tú que me vendes hoy. De esto, de esto. A esta solo le voy a comprar lo que está barato, ¿eh? Lo demás... Me da bastante igual. A ver, me encanta caminar después de que llueva, pero odio manchar de barro los zapatos y la ropa. ¿Tienes alguna manera de caminar sin ensuciarse? Pues tendrás que ir volando. Quiero que haga que mi piel sea fuerte como un metal. Hay tormentas fuertes en nuestra área. Tueros y rayos. Toma. Necesito una poción que me proteja contra diferentes tipos de peligros durante una batalla. Esa te vale. Necesito lubricación para un asunto personal. No sé si me entiendes. ¿Esto? Ah. Creía que era eso. A saber para qué quieres usar el aceite, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué tío? A ver, ¿podemos subir ya de nivel algo? No. Tengo un punto de talento. Necesito una poción que me ayude a sobrevolar los muros de una fortaleza. Vale. Necesito una poción que me ayude a apagar un incendio en mi casa o en mis campos. A apagar un incendio. ¿Esto? Alquimista, me estoy abasteciendo de pociones útiles para mi viaje. Hago mucha magia, así que necesito pociones de mana. Quiero que mi piel sea dura como una piedra. A ver, el de las setas. ¿Qué me traes hoy? Voy a comprar solo las baratas, ¿eh? Tienes pociones sanadoras, ¿no? Me llevaré una botella. Sanadoras. Lo tenemos todo bastante controlado, ¿eh? Ha habido un derrumbe en las montañas y el túnel que lleva a mi pueblo está bloqueado. ¿Cómo llego ahora a casa? Pues con una explosión. Toma. Necesito una poción que me proteja de una helada para un experimento. Antifrío. Hay una tipa a la que le he cogido cariño, pero parece que no sabe ni que existo. Que no lleve más de tres ingredientes. Que no lleve más de tres ingredientes. Pues esto te valdrá, ¿no? Mira tú qué bien. Vamos a por el siguiente. Pues si solo me vendes páginas de libros. Ya no me sirves de nada. Querría una poción que me haga oler mejor. Necesito una poción de gran calidad. Todo lo que yo hago es de gran calidad. Siempre hay nubes oscuras y rayos sobre mi casa. Otra vez antirrayos, chicos. Qué movida, tío. Alquimista, ¿tienes una poción para que mi armadura repela la magia? Pues debería tener. Necesito cargar un componente con magia para un experimento. ¿Vendes pociones de mana? Vendo. A ver. Plantitis. Y si compro todo, gente, igual me viene bien, ¿no? Venga. Necesito algún tipo de poción que restaure mi poder mágico si lo necesito. Quiero comprar algún tipo de poción de combate que pueda lanzar a los enemigos. Lánzales una bomba fétida. Ay, señor. No me... Pues nada, una bomba, tío. Voy a poner limos ácidos. Necesito una poción que impida que mi armadura se disuelva. Toma. Necesito que se me ocurra un plan para atacar un campamento de bandidos. Pero mi cabeza está vacía. Inspiración. Mi bastón mágico no ha estado funcionando bien. Necesito restaurar sus propiedades mágicas de alguna manera. ¿Tendrás una poción para eso por casualidad? Sí. Necesito una poción que incremente mi resistencia. Ah, una poción de fuerza será. Vale, vamos a recoger las cosas de por aquí. Que ya tenemos acumuladas bastantes. Y me vienen muy bien los ingredientes, la verdad. No es que me hagan falta, pero vienen bien. Otro dita más, venga. Necesito una colonia que huela bien. Es que esto de que tengamos que gastar sal lunar... Me parece un poco me. Alquimista. A menudo siento que no me vendría mal unas gotas de suerte en mi vida. ¿Tendrás algo de eso? Claro que sí. Va a haber un baile en la casa de un noble esta semana. Necesito una colonia que los deje a todos atónitos. Creo que me estoy empezando a quedar calva. ¿Tienes algo que me haga crecer el pelo? Otro alquimista me vendió una poción y ahora tengo diarrea. Bueno, pues toma una poción para que te cures. Es que esto es un poco loco, gente. Vamos a ponernos ya con la piedra filosofal, ¿vale? A ver si subimos al 13 al menos. Y bueno, chicos, pues nada. Hasta aquí lo dejamos ya. Llevamos tiempo suficiente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. Chao.